Pues el partido que ocupará la cabeza de la oposición en Guanajuato a partir de los resultados del 1 de julio es Morena, un partido de recientísima aparición en Guanajuato, su segunda elección apenas este 2018 y esa fuerza política que tendrá su representación en el Congreso, en varios municipios, en numerosas regidurías la va a encabezar a partir de unos días Alma Alcaraz, actualmente secretaria general de Morena y que por un movimiento interno, su dirigente estatal Ernesto Prieto Gallardo asume una diputación local bueno, ella ocupará la presidencia. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muchísimas gracias Arnoldo, con muchísimo gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio y agradecerte pues esta entrevista, muchas gracias Hoy hubo acuerdos en el Consejo Nacional de Morena para no hacer elecciones en estos días, en estos meses hasta que pase un año, ¿no? Fue el acuerdo que se tuvo, también por la cuestión, como está la coyuntura nacional la conformación del nuevo gobierno Es correcto Arnoldo, este, derivado de que, bueno, tiene que tomar las riendas del gobierno federal este, que es una gran responsabilidad que se siente de parte, pues desde nuestro presidente este, de la república electo y el partido que lo acompaña, que es Morena obviamente la atención deberá estar en una, este, recepción, en una entrega, recepción adecuada revisar una serie de programas enfocarse en todas las reducciones que va a haber en gobierno federal enfocarse en qué es lo que, quiénes van a estar encabezando pues las principales secretarías, que ya lo ha estado anunciando nuestro presidente electo, antes Manuel Sobrador, de manera diaria este, está anunciando, este, nuevos nombramientos, ¿no? Entonces, la parte más importante es esta, en este momento, ¿verdad? Para, para nosotros también como partido Morena el acompañamiento y la no distracción de la atención hacia cuestiones internas entonces, en este sentido este, se tomó la decisión el domingo pasado, el Congreso Nacional de que todas las dirigencias estatales y la nacional, este, se duraran un año más en su encargo y que dentro de un año ya se pudiera celebrar Arnoldo, este las elecciones internas, ¿no? de cambio de dirigencia Y bueno, en el ordenamiento interno de Morena también no permite tener al mismo tiempo un cargo de elección y un puesto de dirigencia esto, esto genera aquí movimientos Es correcto en relación a eso, está muy claro, ¿no? Este, nadie puede tener una posición en este, el comité estatal o algún comité este, de dirigencia y a su vez este, ser en este caso bueno, este, lo que va a ser nuestro presidente, diputado, ¿no? Diputado local, presidente alguna autoridad electa En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Este, al parecer todo indica que el próximo viernes se le estará entregando el licenciado Ernesto Prieto Gallardo, presidente de nuestro partido estatal lo que es la constancia de mayoría En ese momento este, es cuando de manera implícita por así decirlo en base al artículo treinta y dos inciso B este, la Secretaría General deberá de asumir las funciones de la presidencia algo semejante a lo que sucede este, a nivel nacional ¿no? con el Comité Ejecutivo Nacional donde Alisa Andrés Manuel bueno, pues fue la secretaria general este, en funciones de presidenta quien asume, perdón las funciones de presidenta que es la licenciada Jacob Polemsky Muy bien Alma pues una responsabilidad muy importante la que te va a tocar muchas veces hemos platicado de este tema en Guanajuato se diluyó la oposición el PRD terminó incluso asociado con el PAN en un frente el PRI pues derrumbado en su votación también por las mismas causas les va a tocar una la posibilidad de ejercer un contrapeso que han platicado al respecto además el único estado donde Morena no tuvo un triunfo electoral en las elecciones presidenciales del pasado primero de julio es correcto estimado Arnoldo mira es una gran responsabilidad porque este lo que se percibe y lo que lo que se ha estado más o menos sondeando hemos estado sondeando es que hay una especie de usos y costumbres ¿no? que era lo que habíamos platicado en algún momento donde el PAN compra con mucha facilidad a la oposición de tal manera que en Cabildos tienen aprobaciones completas en los congresos tienen aprobaciones completas estos usos y costumbres este se dan obviamente en lo oscuro donde no hay nadie donde nadie dice nada se dan incluso te doy contratos etcétera ¿no? para tus amigos y a cambio obviamente cooptación política exactamente incluso andan ofreciendo ahorita hasta plazas ¿no? a los regidores nuestros ¿no? ¿ya está pasando esto Alma? ya está sucediendo por supuesto Arnoldo este ofrecimientos de este plazas ofrecimientos de contratos para lo que quieran obviamente este estos contratos que nunca se ejecutan ¿no? que nunca pasa nada pero que si los cobran a eso vino el otro día Jacob Polensky no hablarles a leerles la cartilla a todos los nuevos funcionarios de Morena mira la licenciada Jacob Polensky nuestra presidenta nacional secretaria en funciones de presidenta fue sumamente clara en este sentido ¿no? yo creo que todos los medios lo manejaron ya no es secreto para nadie vino a marcar la línea muy claramente aquí somos oposición y en el caso de la mayoría de nuestros regidores este van a actuar precisamente como oposición excepto en cinco municipios que son donde ganamos ¿no? pero el resto de nuestros regidores les tocará actuar como oposición y el tema es y la invitación el exhorto y la exigencia de alguna manera de nuestra presidenta fue ese precisamente actuar como una oposición y una oposición que tenga visión una oposición este crítica pero que también tenga una propuesta de tal manera que ofrezcamos la mejor opción para la ciudadanía siempre oye tus tus alcaldes tus regidores no fueron a los cursos de capacitación que prepara el gobierno del estado en estos días de futuros funcionarios municipales decidieron oír por qué y qué va a pasar con ellos o sea va a haber algún otro tipo de capacitación Alma sí mira te comento Arnoldo en este sentido ese mismo día también salió el tema de que había una invitación de gobierno del estado a la cual fue la licenciada también quien pidió que no se asistiera este que que tuviéramos mucho cuidado con este tipo de situaciones con este tipo de invitaciones este precisamente para evitar lo que ya sabemos que que existe no entonces en este sentido si se sustituye nosotros ya hemos estado dando talleres de capacitación a nuestro a nuestros a nuestras autoridades electas ya se están celebrando este diversas capacitaciones este Celaya este León próximamente tendremos otra en Irapuato tendremos otra también en Celaya y van a venir otras más todavía por parte del partido nosotros estamos generando las capacitaciones necesarias para no para que no haya ni siquiera esa dependencia de parte del gobierno del estado para que no escuchen y que no no que no escuchen más bien que no reciban información sesgada que no reciban información que obviamente sea conveniencia únicamente este del partido en el poder digo las reglas están muy claras las leyes que van a normar su actuación la constitución los reglamentos municipales la ley orgánica municipal creo que con eso si se lo aprenden si se familiarizan con ello tendrán la capacitación plena para poder llevar a cabo sus gobiernos en forma en forma pues ordenada así es es correcto entonces en ese sentido este el menor trato que pueda haber y obviamente el trato que llegara a haber ya de nuestros presidentes electos municipales pues tendrá que ser una relación institucional y sobre todo lo que se lo que se va a buscar es que sean una relación relaciones este que sean encuentros públicos donde nada en lo oscurito nada por debajo de la mesa nada en eserronas que todo sea público y que se sepa qué temas fueron a tratar con tales o cuáles personalidades que estarán en el gobierno estatal o que ya están incluso ahorita en el gobierno estatal actual se reunirían con Diego Sinue pero sería un evento público en un momento dado en un momento dado así es pero todos estos temas así es estamos por verlos precisamente con la dirigencia nacional en los próximos días para que también sea muy enfática la dirigencia nacional este hasta donde sí y hasta donde no lo poco que te puedo ahorita informar es a Arnoldo a ti y a tu gran auditorio que nos escucha es que pues lo que sea lo que se vaya a hacer que sea público porque tampoco no puede haber un rompimiento de la comunicación siendo autoridades electas en el sentido ejecutivo ejecutivo estatal con ejecutivo municipal tiene que haber una comunicación pero siempre tiene que ser abierta esto a reserva a reserva de lo que nos vaya a indicar obviamente ya la dirigencia nacional ya de manera muy puntual en este sentido que a grandes rasgos estoy adelantando un poquito en qué sentido va y bueno tú ya que eres una observadora atenta de la vida pública de Guanajuato ¿cómo has visto las designaciones que ya anunció Diego Sinue en algunos casos la creación por ejemplo de una Secretaría de Medio Ambiente la creación de una Secretaría del Migrante esta situación donde se debate ahorita y que muchos pensamos que ya se decidió la ratificación de Carlos Amarripa o del Secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca ¿están atentos a eso? ¿van a tener una posición con respecto a ello? Sí, claro que sí mira precisamente el dirigente estatal actual en este momento pues Ernesto Prieto ha estado dando declaraciones precisamente en el tema pues muy puntualmente de Cabeza de Vaca ¿no? obviamente hay un rechazo total absoluto ya que los números que han presentado mira es una situación que no la dice no es una situación vaya que que sea como capricho que sea como un arrebato los números de inseguridad pública muestran la poca o nula capacidad que se ha tenido en relación al tema de seguridad pública Arnoldo no es un tema de caprichos no es un tema de haz que se le ocurrió decir tal cual cosa no de ninguna manera es una situación básicamente de que si revisamos los últimos números que arroja el sistema nacional de seguridad pública nos estaremos dando cuenta en qué lugar está de nuevo posicionado Guanajuato está entre los primeros lugares otra vez ¿sí? de tal manera que en este sentido sería es sumamente irresponsable que todavía sigan insistiendo en el nombramiento de esta persona ¿sí? y en relación al resto de los de las personas que ya se están mencionando como posibles secretarios este pues tendríamos que ver ¿no? el desempeño que se que irán a generar y este mientras lo que yo observo es que mientras a nivel federal están tratando de reducir la estructura burocrática lo que estamos viendo en gobierno del estado pues es generar más instituciones ¿no? este que realmente yo entiendo que el tema del migrante es sumamente delicado pero el tema del migrante lo evitas generando empleos de buena calidad y evitas que la gente se te vaya y evitas que la gente esté buscando y esté atravesando una una frontera tan peligrosa como la que está ahorita como la que como la que tenemos en el norte del país donde corren la vida entonces lejos de crear una una oficina del migrante por el amor de Dios que generen empleos de buena calidad que generen empleos donde este el poder adquisitivo de las personas aumente de tal manera que no tengan esta necesidad entonces más que el hecho de estar generando este más el hecho de querer generar beneficios yo creo que que volvemos a lo mismo ¿no? el aumento de una burocracia Arnoldo y el hecho de generar puestos para los compadres para los amigos y para la serie de compromisos que se hicieron en su momento lo mismo la creación del medio de esta oficina del medio ambiente ¿no? el medio ambiente lo regulas evitando y poniendo reglas muy claras a las industrias en relación a la contaminación que existe ¿no? y no necesitas una oficina de esta naturaleza diversas oficinas te pueden generar estudios diversas secretarías te pueden generar los estudios necesarios necesitas una política no una secretaría exactamente en ese tema necesitas toda una política pública es correcto no una mera ocurrencia de generar pues más más burocracia que al final del día tú se paga con recursos tuyos con recursos del pueblo con recursos que todos pagamos que todos le aportamos porque cuando compras cualquier cosa estás pagando ya impuestos entonces en ese momento pues estés alimentando ¿no? todo este sistema burocrático y no se vale porque es recurso y es dinero de todos correcto Alma bueno pues vamos a estar atentos en caso de reunirse contigo si no pues me imagino que se lo harán saber así estaremos atentos a esos diálogos y como tú dices si son públicos pues bienvenidos y también a los hechos cuando se concreten de tu asunción como presidenta del Morena en Guanajuato ya te invitaremos aquí al estudio será un placer como siempre estar por ahí con muchísimo gusto este en qué me baso en qué nos basamos Arnoldo nada más no te quito ya mucho tiempo dime adelante por favor en qué nos basamos mira el artículo porque por ahí ya empieza a haber voces ¿verdad? diferentes pero son respetables y son entendibles el artículo 32 inciso B de nuestro estatuto nos habla de que la Secretaría General habla de una serie de funciones que debe de tener el acuerdo del tema de las actas el seguimiento de los acuerdos estar al pendiente de diferentes situaciones y entre otras cosas está el hecho de asumir las responsabilidades de la presidencia en ausencia del presidente ¿no? que es aquí precisamente donde encajó el tema de nuestra secretaria general a nivel nacional ¿no? entonces es una situación básicamente de estatutos ¿sí? correcto muy bien básicamente de estatutos pero te va a tocar lidiar con lo que viene un año por lo menos así es y lo haremos con muchísimo gusto Arnoldo tú sabes que que nos gusta y nos gusta este ser oposición y una oposición verdadera ¿eh? y bueno quienes en el camino se nos vayan quedando que esperemos en Dios que no suceda esto este y se tendrán que hacer los deslindes de quienes veamos nosotros que definitivamente traen más acuerdos pues con el presidente municipal y con Morena ¿no? eso sí no lo vamos a poder o con el gobernador o con el gobernador de ninguna manera se va a tolerar este tipo de actitudes ni de acciones y bueno pues se tendrán que dar los deslindes que sean necesarios que yo espero de verdad porque he visto a nuestros regidores he visto a nuestros presidentes a nuestros diputados locales este que son personas muy firmes con grandes convicciones y con mucho amor a la camiseta de Morena entonces no tendría por qué suceder esto ¿verdad? muy bien vamos a estar pendientes de ello y de seguir platicando claro que sí Arnoldo me dio mucho gusto saludarte gracias gracias un abrazo a todo tu auditorio gracias hasta luego gracias